La orientación profesional se puede incorporar perfectamente en el proceso de lección de estudios de cualquier chico desde los 14 hasta los 23, 24 años, de una forma relativamente sencilla. Creo que lo primero que tiene que hacer una persona cuando quiere incorporar la orientación profesional en ese espacio de reflexión, que es lo que quiero estudiar, qué voy a hacer, cómo voy desarrollando mi perfil académico para acercarme al mundo del trabajo, es primero revisar sus creencias sobre el mercado de trabajo. ¿Qué pienso del mercado de trabajo? ¿Cómo lo veo accesible? Porque son las creencias las que condicionan nuestra toma de decisiones. Cuando yo pienso que una creencia me impulsa de forma positiva hacia algo, lo voy a hacer. Cuando mi creencia me impulsa de forma negativa hacia algo, no hago nada. Y lo primero que tenemos que hacer es revisar cuáles son nuestras creencias del mercado de trabajo. Porque te puedes encontrar con la situación muy típica, además aquí en Andalucía, donde muchas cosas que están ocurriendo en un mercado de trabajo, tú las desconoces, condicionan tu creencia de forma negativa y piensas que algo que puede ocurrir y que te podría llevar y encajar perfectamente con tu perfil, sin embargo, no hacerlo. Luego, revisar las creencias del mercado de trabajo es fundamental. Coger un papelito, hacerte preguntas y respuestas de qué está ocurriendo y luego cotejarlas con la realidad. Normalmente los estudios que hace la Cámara de Comercio de Sevilla sobre creencias de mercado de trabajo en menores de 18 años, casi el 45-50% de las creencias son erróneas. Primer factor, insisto, análisis de creencias. Segundo factor, tener también, comprender también cuáles son las competencias no técnicas, sino las competencias personales que están asociadas a la accesibilidad al mercado de trabajo. Es decir, yo puedo estudiar comunicación, formarme en comunicación, pero si quiero dirigir una agencia de comunicación, el liderazgo, la orientación al resultado, la tolerancia al estrés, la gestión de equipo, son factores fundamentales de esa accesibilidad. Con lo cual, es necesario visualizar en esos espacios laborales cuál es el perfil de competencias transversales que me va a permitir esa llegada a ese espacio profesional. Y en tercer lugar, tener también una visión amplia de los conocimientos técnicos que me permiten acceder a ese espacio profesional. ¿Cómo se puede saber eso? Porque yo puedo pensar que el conocimiento que me facilita mi facultad de Derecho son los necesarios para poder ser abogados y entrar en ejercicio. Pero a lo mejor te puedes encontrar que cuando ves el mundo de la abogacía y empiezas o hablas con un abogado de forma directa que te cuenta cómo desarrolla su espacio profesional, empezar a darte cuenta que hay determinado tipo de conocimiento que a lo mejor tú no lo has visto en tus procesos de formación. Luego, muy recomendable y además muy típico en Estados Unidos, es que cualquier chico que quiera estudiar cualquier cosa y lo conecte con un espacio profesional vaya a preguntar a profesionales qué es lo que hacen, cómo funcionan, qué tipo de conocimientos son los que ejercen, qué claves personales se ponen en valor para el ejercicio de ese espacio profesional. Es decir, conectar directamente con profesionales para cotejar la información que ellos tienen y adquirir mayor nivel de conocimiento de esos espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!